¿Qué son los principales riesgos que corremos en nuestra vida online? Bueno, los principales riesgos que corremos en nuestra vida online tienen que ver con justamente la huella digital que vamos dejando a medida que transitamos en los distintos buscadores, en las distintas aplicaciones, en las distintas medias digitales que vamos accediendo y justamente vinculados a delitos. Porque detrás de un dispositivo, de un celular, de una computadora, la mayoría de personas son desconocidas. Y muchas veces también existen los perfiles falsos, los cambios de identidad y esto hace justamente el que pretende llevar adelante un ilícito contra la integridad sexual en cuanto al grooming, al ciberbullying, al acoso, a la violencia digital. Nuevas plataformas como la OnlyFans, juegos vinculados a Roblox, a TikTok, también que hoy vemos como también estas plataformas han sido denunciadas, son donde tenemos que tener mucho en cuenta el acceso fundamentalmente y a los riesgos a los cuales se exponen.